De cada amor que tuve, tengo heridas, heridas que no cierran, que sangran todavía. Llor de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual, mintiendo. Tarde comprendí que mi opción se marche tu queriendo, pobre amor que está sufriendo. La amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me inviscita una vez no más. Quisiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo que di, siempre me puse el alma entera. De cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas, me quedé sin más bien. De cada amor que tuve, tengo heridas, heridas que no cierran, que sangran todavía. El error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi lugar sin esperar y sin buscar amores. Ya dio el amor porque el dolor le marchitó las flores. Aunque llores y mis flores, mi ilusión no han de volver. El error de haber querido ciegamente. Es que ya la pobre está cansada, vencida y destrozada de tanto padecer. Y quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo que di, siempre me puse el alma entera. De cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas, me quedé sin ser. ¡Bravo!